¿Por qué Argentina produce, desde mi lectura, el rock que más ha trascendido en habla hispana? Bueno, porque Argentina es un país súper creativo. Me imagino que la geografía, el estar lejos, el sentirse lejos, yo creo que los empuja a... como a mandar mensajes, ¿no? Porque están muy lejos. Sí, literal. Entonces, yo creo que los empuja a mandar mensajes y yo creo que de ahí es que son tan, digamos, tan ricos, no solamente en la música, en la literatura, en la psicología, en todas estas ondas que significa voy a mandar un mensaje de creación, pues históricamente han sido muy buenos. Y yo creo que se la creen y esta onda emigrante la tienen muy clara y esta onda de mandar cosas a otros países. Porque aquí, en México, somos tan afortunados geográficamente que sabemos que tarde o temprano todo nos va a caer, ¿no? Estamos al lado de Estados Unidos, somos latinoamericanos, por lo tanto tenemos toda América, estamos súper relacionados con España y por lo tanto con Europa, digo, salvo... Y hasta Asia de repente dicen que tenemos muchas... No muchas raíces y medio nos pareceo. Entonces, geográficamente, somos recibidores, ¿no? Somos receptores. Total. Y eso, pues mal que bien, en la parte creativa, aunque lo somos, pues sí a lo mejor te acomoda un poco, ¿no? Y yo creo que los argentinos son lo que son porque si no tocan la puerta, si no mandan cosas, pues ahí se quedan olvidados, ¿no? Y yo creo que los argentinos son los argentinos son los argentinos son los argentinos.